Tres, dos, uno, otro show, por favor. ¡Ay, espérate, cabrón! Una pincha cachotada. Un gusto. Un gusto, un gusto. Pero sí quiero mejor tomar bicho. ¿Te ha gustado? La mirada de ella, ¿qué tal que yo le había visto? No sé. La mirada de ella ha sido muy guapa. Yo veo los dos, hay un match, eh. O sea, pero sí me quiero tomar bicho con ella. Vale, vale. Chat, chat, chat. Mis cejas no son falsas, ¿eh? No, es porque siempre me dicen cosas de mis cejas. No, es que siempre me dicen cosas de mis cejas, de que tus cejas y de que son falsas. A ver, a ver, a ver. Son reales, eh. Pero es diferente, es diferente. Acariciarle un poquito las cejas para que la vean. No, no, no. No tengo que acariciar, pero, o sea, no son falsas, no son falsas. Esa agarada de cara que... ¿Te gustan sus cejas? Sí, sus ojos también. ¿A quién es lo que más te gusta de ella? Pero mírame. Ay, qué... Oh, Dios, no. Es lo que juega. Lo que juega es... Es Mbappé, ese señor. Me gusta su mirada. ¿De 1 al 10 qué tanto te gusta su mirada? Mucho. ¿Pero cuánto? Pues 1 al 10. No, me gusta su mirada, pero no tienes problema de mirarme así directamente. ¿Y a ella de ti? Vale, vale, vale. Vale, hagamos un poco de mirada. A nadie, a nadie, porque tengo... ¿Qué es lo que más te gusta? Claro, porque tal vez ahora que me has visto en el Fast, tal vez no te gusto. Y claro, y no pasa nada. Vamos a hacer un poco de miradas ahora. No, pero... Ay, ¿cómo que juega de mirada? No mames, espérate. No, no. Tú sos comanche, chicos. Oye, a ver, aquí estamos tratando de fluir algo y este güey... Uy, que estás interrumpiendo. No, no, bueno. Te acabas de meter una como... Me han metido... Me han metido machetazo. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. No hay machetazo. Que fluye, que fluye, que fluye. Machetazo, ¿eh? Machetazo, ¿eh? Te acabas de matar, 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 machetazo, machetazo. Te acabas de matar. Machetazo, machetazo, ¿eh? A ver. Yo solo sé que no sé ligar. Tú no tienes que ligar, tranquila. Él tiene que ligar. No, no sé, o sea, yo no sé ligar, la verdad. No, a ver, monogamia. O sea, yo no, yo no busco algo abierto. Uy. Oh, ¿cómo, eh? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero no, mira. Yo estoy aquí de tres. En el sentido de relación abierta, en mi caso, no. No, yo tampoco. Eh, si yo quiero a alguien, la quiero bien, ¿sabes? Ah, muy bien. Entonces, están ahí parejos. Están parejos, sí. Igualmente. ¿Cuál ha sido tu relación más larga? Ay, Dios. ¿Por qué lo pensó tanto? Eh, porque es la única relación que he tenido en mi vida. Ok. Ajá. Este... Yo también he tenido solo una, ¿eh? Sí, yo, o sea... ¿Tú vas a hacer la segunda? Eh, espérate, no sé, o sea, espérate. Eh, cálmate, cálmate. Sí, o sea, nada más he tenido un novio en mi vida. ¿Uno? Uno. ¿Te gustaría tener otro? Sí. Pues, claro, o sea, pues... ¿Cómo te echas sin llevar? O sea, no es a la fuerza, no es... A ver, no es a la fuerza, no es con prisa, pero... No, obviamente. Cuando llega, llega, y lo que quieras, y obviamente... Yo quiero decir algo. Bueno, eh, obviamente, lo que voy a decir de sí, yo lo digo en jodas. Pero sí, mira, no la conozco mucho. Ajá. Me parece una chica atractiva. Ajá. Me cae bien. Ajá. Y me gustaría, por ejemplo, invitarla a comer o algo, o sea... Ok, 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 vamos, vamos para ahí, vamos para ahí. ¿Es mutuo? O sea, ¿te gustaría también...? ¿Te parece atractivo? O sea, porque si no, no pasa nada, ¿eh? Sí, o sea, la verdad, ha sido respetuoso, me cayó bien, es buena onda, todo chido. ¿Te parece atractivo? Sí. Va a asistencia, va a asistencia. ¿Te gustaría salir en una cita con él? Sí. A ver, es que acá viene la cosa, yo no soy de Monterrey, pero me gustaría salir contigo. Entonces, ¿qué te parece si quedamos un día y tú escoges el lugar, porque acá no sabría dónde llevarte, y vamos. Ok, ok, yo soy de Monterrey, ¿qué tal? ¿Qué tal si yo te hago una carne asada? Uy, ¿te va a cocinar? Yo te cocino a ti. ¿Te va a cocinar? Yo te cocino una... ¿Te gustaría comer la carne de Monterrey? ¿Una carne asada? ¡Eh! 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 ¿Qué preguntaste, Comanche? ¿Te gustaría comer la carne de Monterrey? ¿La carne de Monterrey? Me gustaría comer la carne que ella va a hacer, ¿sabes? Ah, que yo voy a preparar. Me gustaría comer su carne. Respeto, respeto. Asistencia qué, o sea, te mando asistencia. Claro. Asistencia para gol, ¿no? Mira, yo no sé qué vaya a pasar. Acá tampoco me voy a durar mucho, más un rato, como casi dos horas, ¿no? Sí, ahorita acá ya que ya es un match, ¿no? Mira, yo te voy a ser sincero. Me parece atractiva. Me caes muy bien. ¿Qué te parece si hacemos una carnita asada? ¿Jalo? ¿Jalo? Sí. Pues perfecto. ¿Con unas cartas blancas? ¿Hay match o no hay match? Pues sí, no, pues sí. Match, match. Me cayó muy bien. Pues sí, pues sí, pues sí. Vale, vale. Si hay match, se cierra con pico. ¡Ay, no! No, no. Si hay match, se cierra con pico. No, no, no. No. Eso va para otra. Eso va para otra en vivo. No, no, no. O sea, sí me gustaría, pero... Que fluya. Pero tranqui, ¿sabes? No tiene que ser aquí. A ver, que fluya, ya después de la carne asada vemos. O sea, lo de la carne asada tiene que suceder primero y luego lo del beso. Si invitas al... ¡No, espera, espera! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué como! ¡Eh, eh, eh! No, no, déjame terminar, déjame terminar. Escúchame. Tengo una idea muy buena. A ver, a ver. ¿Hace un rato en qué quedamos? Eh, no me acuerdo. En que si yo participaba, tú participabas, ¿cierto? ¡Ah, ojo! Ok. Esa fue la promesa. Entonces, mira. Cambio. ¿Qué te parece si ahora, mientras tú y yo podemos ir allá a hablar y... Pero, 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 pero he dicho, vamos a hablar, a conocernos más. ¿Qué te parece si... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si... Es que no, por mí no hay problema, pero también es lo que ella quiera, ¿sabes? O sea, pero no así. Pero, pero yo también, pero yo también quiero que... Pero yo también prefiero que me roben un beso. Y a mí no me lo han robado. Hay que fluir. He metido asistencia y no he metido asistencia. Hay que fluir. ¿Se intentó, se intentó? Un aplauso para Rampi. Un match. Un match igual. Un match, match. Haz el rapa ahora, bueno, 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 bueno. ¡Oh! Eso, eso. Así que, mira. ¿Qué te parece si ahora... Y terminamos la dinámica. No, te terminé la dinámica. Mis huevos. Te sientas ahora tú. Sí, o sea, mira. Y ahora, ustedes dos van a ser moderadores y yo voy a traer a alguien, ¿ok? ¿Les parece bien? ¿Te parece bien?